La broma pues terminó mal. Tengo fracturado un ojo. Aquí tengo también una marca del golpe. Sí huele a que aquí han ordeñado a alguien, ¿eh? Vamos a empezar a hacer esto. Listo. Aquí está. Voy a poner una macetita que está ahí de adorno. No se ve. Y aparte pues va a abrir y va a haber todo oscuro. Ok, ahí está. Por fin quedó. No sé si en la cámara tal vez no se nota tanto, pero aquí en persona se ve bastante bien. Ajá. Por lo regular mi tarifa es de mil pesos. Ok. Más el hotel, que obviamente eso correría por tu cuenta. Pásale. Ay, muchas gracias, oye. Ay, te ves muy bien, ¿eh? Ay, por eso no me vestí por aquí. ¿Sí? Ah, ok. Esta noche va a haber un entierro, ¿eh? En el interior, todas las veces que tú quieras, oye. Tú no vienes con una tercera pierna, ¿verdad? Es que este, es que ya se cuenta que en los dos servicios anteriores que pedí, este, vino alguien con, pues, con tercera pierna. Ay, en lugar de yodar, me dieron a mí, entonces, este... ¿Cómo? Ajá, sí, no, o sea, no traes toda la pierna. ¿O un... o un... o un... o un... pues, no, no traes. No, no, no. ¿No? ¿No vienes con sorpresita? Y entonces sí haces todo lo que yo quiera, lo que yo quiera completamente. ¿Qué le agarré? Es que, te digo, porque hace rato pedí unos servicios, y te digo, no vinieron, que porque las lluvias y no sé qué, y me quedaron mal, ¿eh? Y este, hasta me la tuve que jalar con un TV Notas que encontré por ahí escondido, entonces, este... tú no me vas a quedar mal, entonces. No, creo que no, que me consta, me hice en la aspiradora. Ajá. Porque todos los subsidios. Oh, ok. Eso está bastante bien. Mira, te voy a decir rápido, lo que pasa que, en sí, el servicio no es para mí, es para un compa que está ahí, de hecho... ¿Cómo? ¿Cómo? Es para un amigo que está ahí en el baño, este... entonces, el servicio en sí es para él, nada más que es un poco tímido, entonces, yo soy como el intermediario. Pero es que en eso no habíamos quedado, nunca me dijiste nada. Ajá, sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero a ver, cálmate, nada más para, o sea, ahorita te lo vamos a pagar. Ajá, pero ¿cómo? Ajá. O sea, yo a tríos no le hago, ¿eh? No, 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 no es trío, no es trío, es para él, te digo, es para él, nada más. Es que es tímido, de hecho, ahorita, este, nada más ahorita ya los dejaría, yo me salgo y ya... Pues hagan lo que tengan que hacer y si quieres te pagamos. Pero entonces voy a cobrar más, eso no se vale. ¿Cuánto me cobrarías entonces? Yo creo que unos 3.500. Ok. Yo me voy a salir, este, te voy a, para que no te incomodes, yo no voy a estar aquí ni nada. Digo, tal vez los estaré allá escuchando afuera, me la voy a estar tal vez jalando, pero, este, nada más, no voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces los dejo ahí y, si quieres, vamos, para que te lo... Ah, dime. Pero, necesito que me pagues primero, porque en eso lo habíamos quedado. Ah, ok. Está ahí adentro, es que a él le gusta hacerlo en la regadera, a él le gusta todo eso. Entonces ya nada más me salgo, ya cuando terminen, este, ya nada más tú me puedes avisar. Este, sí, de ahí le aprendes, sí, no, es que te está, él está en el baño, ¿sí? Entonces ya. Oye, estás escondida, ¿verdad, traviso? No mames, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que ya se murió, ¿no te dije? No. Este, sí, ya, es que en lugar de venirse se fue, se tomó una de las pastillas azules y, este, y, pues, en lugar de... La idea era que se le parara el pito, pero se le paró el corazón. ¿Y por qué? Pero a ver, cálmate, cálmate. O sea, es que, ¿por qué no me dices? No, 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 cálmate. No, 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 cálmate, no vayas a decir nada. Es que te contraté, como tú me dijiste que hacías de todo, quiero que me ayudes para enterrarlo. Ándale, no me hagas así. No, no, no. Oh, mira, oh, mira, ¿o crees que lo puedes revivir a sentones? Es que yo ya le hice RCP. No, ¿y por qué no le hablas a la policía? No, ya hasta le di besos de lengua y no revive. Te digo, si lo intentas darle sentones, a ver si así ya... No, no, no. A ver, tranquilízate, tranquilízate. No, es que tú no, tú no me contrataste para eso. No, tú dijiste que harías de todo y hasta el inicio, cuando llegaste, te dije, aquí va a haber un entierro. Pero no ese tipo de entierro. ¿Pues cuál entierro? Pues un entierro normal, tupito, adentro de... No, por eso, pero a ver, cálmate, es que entonces... ¿Sabes qué? Cálmate, es que no, a ver, si echas ese gas pimienta, en lugar de hacernos daño, se me va a parar. Cálmate, 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 ya, ya, pues, cálmate, no vayas a echar eso, eh. Te voy a decir que te vayan a partir tu madre. A ver, pero cálmate, me voy a quejar con... No, 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 me voy a partir tu madre a ti. Me voy a quejar con Profeco de tu servicio, eh. Me voy a quejar con Profeco de tu servicio, eh. Que me hubiera gustado grabar más, pero ahorita tengo que ir a alcanzar a la chica, entonces, este... Pues bueno, no olviden dejar su like en este video, eh, yo les voy a estar ahorita... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué mamá estás haciendo? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? A ver, cálmate, cálmate. Es que, hermano, le estoy diciendo que yo tengo herniado el pito, entonces no me puedo agachar, nada más le dije que si podía ayudarme a cargar algo, hermano. ¿De qué estás hablando? Dice mi vieja que un pinche muerto. ¿Por qué te pasas de verga? No, pues ya le expliqué ahorita, hermano. ¿No sabes quiénes somos nosotros o qué? ¿De qué? ¿Quiénes son o qué o qué? ¿Cómo? A ver, no, yo nada más le... ¿Quieres saber? ¿Los Avengers? A ver, cálmate, a ver, bro. ¿Por qué me...? A ver, cálmate, ¿por qué me pillas? ¿Por qué me pillas? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cabrón, me diste en el ojo, güey! Me diste en el ojo, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta madre a mí, cabrón. ¡Male madre, güey! Ahorita les explico todo, hermano. ¿Por esas mamadas que es que me relaje? Ahorita les explico todo, bro. Ahorita les explico todo. Ya te dije, cabrón, de aquí no sales ahorita. En un hematoma queda todo ahí atrapado. Sí, es que sí estuvo fuerte el golpe. No, el arañazo estuvo bueno. Ok, miren, me voy a levantar el parche para enseñarles. A ver, ayúdame aquí a agarrarlo. Miren, chequen. O sea, esto no es pupilentes ni nada, es mi ojo. Está completamente rojo, está jodido. Ahí se ve un poquito de... No se los conté bien, pero incluso durante el video, cuando terminé de grabarlo, perdí la vista como por uno o dos minutos. Ya veía blanco, así borroso. La verdad, me asusté mucho. Bueno, y esto se los muestro para la gente de... Ay, es que los videos, todos los videos del prankedys son actuados. Y no, pues esto nada más es para que vean cosas que pasan. Y no, tampoco no me dejé pegar. O sea, y no, aquí nadie se está quejando. Nadie está de más en mi ojo. Ay, me golpearon. No, no, no. Aquí es, nos llevamos y nos aguantamos. Pues dejen su like, amigos. Mínimo que valga la pena. Pues lo que sucedió, el golpe, etcétera. Y, pues también mínimo para mantener la racha de los 100 mil likes en todos los videos. Entonces, pues que valga la pena, ¿no? Es la única forma en la que ustedes me apoyan a mí. Por cierto, les aviso que en el próximo video va a haber un sorteo. Ya entregué algunos de los sorteos anteriores. Les voy a subir evidencias en el próximo video. Entonces, comenten aquí qué más quieren que les regale. Ya les compré algo, pero qué más les gustaría que les obsequiara. Comenten en este video. Los voy a estar leyendo a todos. No se vea el rostro. Sube tu video como quieras, pero nada más que no se vea mi rostro. Que no se vea el rostro, ok. Bueno, está bien, sí.